Buenos días, mi nombre es Javier Plata. El proyecto que voy a desarrollar este año es el proceso de deshidratación de bioetanol con un sistema líquido-hélico soportado sobre silicama soporosa. El trabajo será desarrollado en el Laboratorio de Investigación en Química Sostenible dirigido por la doctora Luz Ángela Carreño, perteneciente al Centro de Estudios y Investigaciones Ambientales de CEIA de la Escuela Química. Bueno, muy introductorio, básicamente porque es importante el bioetanol anidro. En la última década se ha venido utilizando el bioetanol anidro debido a que es un compuesto 100% renovable y se ha presentado como una alternativa económica y ambiental para el problema de las gasolinas, dado que esta es el reparación a las gasolinas y disminuir la generación de contaminantes al ambiente. Sin embargo, la producción de bioetanol anidro trae consigo dos problemas fundamentales. El primero de estos es que los procesos tradicionales por los cuales se genera el bioetanol anidro son procesos de destilación convencional extractiva y aseotrópica que utiliza solventes orgánicos, los cuales generan residuos al ambiente como compuestos orgánicos volátiles, desechos líquidos y sólidos al ambiente, desechos líquidos y sólidos al ambiente. Lo que se plantea actualmente en los últimos tiempos es generar procesos nuevos tecnológicos para contrarrestar esta generación de residuos, los cuales generen el mismo rendimiento de producción de bioetanol anidro y disminuye los problemas contaminantes al ambiente. Lo que se plantea es la utilización de compuestos de última generación, tecnologías nuevas con tablizos moleculares, evaporación o inclusive los procesos tradicionales con diferentes constales orgánicas y diferentes compuestos que es lo que planteamos nosotros. Bueno, básicamente como ya les dije, el bioetanol es utilizado como alcohol calcura antiracol para ayudar a oxigenar la gasolina y mejorar el oxígeno del planeta. El proceso para deshidratar el alcohol es, primero se hace una destilación convencional en la cual se genera alcohol con una concentración cercana a 97.57% en porcentaje en peso, el cual es el punto de emisión ácido trópica del etanol. Después de eso se genera una destilación extractiva con diferentes compuestos orgánicos, el telenglicol, el torbeno, el seno. Y por último se genera un proceso de recuperación de este compuesto que se ha agregado en la segunda etapa, que es otro proceso, que es otro tipo de destilación. Este proceso como tal genera un gasto energético muy grande y además de eso, el problema de los contaminantes ambientales que son nocivos para el ambiente, para las personas de alto cuidado, tóxicos en general. Surge entonces la pregunta, ¿es importante generar bioetanol en hidro para disminuir la contaminación ambiental por compuestos, por quema de combustibles fósiles, o generando diferentes compuestos, desechos sólidos y líquidos, sólidos y líquidos y compuestos en estado a por al ambiente, o simplemente dejar alcohol como está para no dañar el equilibrio que existe? Para esto, lo que se ha planteado es lo que se ha planteado es lo que nosotros proponemos es la utilización de líquidos diónicos. ¿Qué son los líquidos diónicos? Los líquidos diónicos son sales que particularmente se encuentran en estados líquidos. Como todos sabemos, las sales se encuentran en estado sólido y para llevarla a estado líquido hay que generarles gran cantidad de temperatura, temperaturas menos 800, 900 grados centígrados. Los líquidos diónicos no, debido en gran parte a la simetría molecular de los compuestos que la conforman. Los líquidos diónicos tienen características muy particulares, es que dado que tiene una presión de vapor despreciable, no generan desechos, no generan vapores al medio ambiente, por lo cual la generación de contaminantes al ambiente está sin nula. Son regenerables, nunca un líquido diónico se bota, siempre se regenera, se regenera, inclusive llega a un punto donde se puede seguir regenerando y se puede seguir usando, lo que pasa es que empiezan a cambiar ciertas características químicas del compuesto, pero sin embargo sigue sirviendo, nunca se desecha por completo. Pueden ser diseñados exclusivamente dependiendo de las necesidades de las personas, manipulando de esta forma las propiedades termodinámicas que tengan, y actualmente son utilizados en diversos procesos químicos e industriales. En química se utilizan química analítica, química orgánica, inorgánica, se utilizan como soportes de columnas de cromatografía, se utilizan cambiando los solventes orgánicos y haciendo las reacciones de química orgánica sobre estos para no generar residuos. Sirven como medicos lubricantes, medios de reacción, entréners, o lo que se llamaría en español extrayentes, y matrices, y diferentes tipos de matrices. Es decir, es lo que nosotros nos basamos en la facultad de utilizar estas dos últimas propiedades como entréners y como matrices para el proceso que vamos a desarrollar. Bueno, los objetivos es entender el comportamiento de los líquidos diónicos y su aplicación a la hidratación de hidratanol. En el objetivo general y específico, lo que se va a hacer es que se va a evaluar el líquido diónico, el efecto de los diferentes líquidos diónicos, se va a preparar y funcionalizar silica mesoporosa, donde se va a soportar el líquido diónico sobre esta, y se va a estudiar el proceso de deshidratación, al hacer pasar etanol en estado vapor a través del soporte mesoporoso que tiene anclado el líquido diónico. Bueno, la primera parte metodológica es la síntesis del soporte de silica mesoporosa. Esta parte es una síntesis verde que se está planteando con la utilización de compuestos no contaminantes al ambiente, se va a realizar en colaboración con un profesor del CICAT, del Centro de Estudios del Catálisis de la Universidad, y se va a caracterizar por diferentes técnicas, para determinar tamaño de poro, volumen de poro, para eliminar las características, se espera un compuesto mesoporoso en general, dadas las características que se va a utilizar el CICAT como generador de silica. La segunda parte es la síntesis de líquido diónicos, el laboratorio ya tiene experiencias desde el 2010 en trabajo con líquido diónicos en cuanto a síntesis, y en cuanto a síntesis y en cuanto a otros procesos que se han utilizado con líquido diónicos, lo único que se va a hacer en cuanto a la síntesis de líquido diónicos, se va a partir de líquido diónicos que ya se tienen, se va a generar un intercambio diónico, como yo mostré anteriormente, se ha compuesto por un Cáted de líquido diónico, entonces se va a hacer el intercambio diónico, y se va a adicionar a una cola, se va a adicionar a una cola de líquido diónico, un compuesto de un grupo de CO2, para que éste pueda anclarse al material de silica, que se va a sintetizar en la etapa 1. El anclaje de líquido diónico, pues se va a determinar básicamente que es mejor, si anclarlo por síntesis orgánica, si anclarlo por co-condensación o por sistemas físicos, por síntesis orgánica, lo que hay que hacer es una modificación completa, en cuanto al líquido diónico hay que hacer síntesis, que es la palabra, en cuanto a condensación, el proceso se hace durante el proceso de síntesis de líquido, de material mesoporoso, se co-condensa el líquido diónico, y por sistemas físicos con nitrógeno, con nitrógeno y presión. Y la cuarta parte es la parte de deshidratación, donde lo que se va a hacer es que se va a montar un sistema, se va a generar el bioetanol en fase de vapor, se va a hacer pasar con un sistema en línea, que tiene detección con GC, con probatografía de gases, este global va a detectar la pureza de lo que estamos obteniendo, y por método de Carl Fischer vamos a determinar la humedad. Dado que ya se han realizado trabajos, el laboratorio ya ha realizado algunos trabajos en cuanto a deshidratación de etanol, pero no con sistemas mesoporosos, y obtuvimos un bioetanol con una deshidratación cercana a la comercial. Se espera que con este trabajo se pueda llegar a lo mismo, y que mejor aún, porque podamos llevarlo a escala, podamos venderlo a escala industrial, dadas las características de los materiales mesoporosos, y que utilizando materiales mesoporosos, vamos a minimizar la cantidad de líquido utilizado, dadas las características del mesoporo, y vamos a maximizar la deshidratación de ibiotanol. En general son cuatro procesos solamente, pero trabajos, y listo o listo. ¿Preguntas? Gracias.